Hoy, en El Explicador, un grupo de investigadores usó un acelerador de partículas especial que le permitió crear por un momento a un núcleo de oxígeno con doble número mágico. Este trabajo abre el camino para entender por qué algunos elementos químicos son especialmente abundantes en el universo. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente realizado por un equipo multidisciplinario publicó en una revista de prestigio un trabajo que revela algunos aspectos valiosos del comportamiento antisocial en las redes sociales. Este nuevo conocimiento permite dimensionar mejor el papel que tienen estos ambientes en el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.